El Consejo Número 31 El Consejo Número 31 Los señores regidores han recibido vía correo electrónico el texto del acta de la sesión extraordinaria de Consejo Número 29 de fecha 23 de noviembre de 2016 a someterse a votación. Primero se va a votar por la dispensa de la lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación a la dispensa de la lectura del acta número 29. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. A continuación procedemos a aprobar el contenido del acta número 29. Los señores regidores que tengan alguna observación o comentario, por favor, si lo desea manifestarla. Vamos a voto. Los señores regidores que estén a favor. En contra, abstenciones. Aprobado por mayoría. Asimismo, se les ha enviado a los señores regidores vía correo electrónico el texto del acta de la sesión ordinaria del Consejo Número 30 de fecha 23 de noviembre de 2016 a someterse a votación. Primero se va a votar por la dispensa de la lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación a la dispensa de la lectura del acta número 30. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. A continuación procedemos a aprobar el contenido del acta número 30. Los señores regidores que tengan algún comentario respecto por favor, si lo desea manifestarla. Señor alcalde, señores regidores, presidios presentes, buenas tardes. Es una observación que quiero realizar al respecto del contenido de las actas que se elaboran después de las sesiones del Consejo, sean extraordinarias u ordinarias. Es el caso que nosotros recibimos el texto, pero no tenemos contra qué contrastar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se están colgando las sesiones del Consejo, sean extraordinarias u ordinarias, en la página web. Por ejemplo, el día de hoy estamos a octubre. Es decir, estamos aprobando un acta que no podemos contrastar con un video, que es lo que normalmente uno hace para verificar con claridad todo lo que se menciona. Porque obviamente la memoria es frágil y uno puede dejar de consignar, o alguien podría dejar de consignar a alguna parte, por un error involuntario, en fin, diversa idea. Entonces es mejor que todos podamos chequearlo con el video que normalmente ya se toma y que puede ser colgado incluso en la misma noche del día de la sesión. Entonces, si no hay otro comentario, pasamos al voto a aprobar el contenido del acta número 30. Los señores regidores que estén a favor, aprobados por una envía. Señora secretaria general, sí, la señora vota es mucho. Señora alcalde, tenemos como despacho el siguiente documento. Documento simple número 0026393, de fecha 16, 28 de noviembre de 2016, presentado por los regidores Jaime Alba Arroyo, Javier Paíno Estarpati y Oliver Estarqueos. Solicitando la reconsideración y unidad del Acuerdo de Consejo número 119-2016-MSI, de fecha 23 de noviembre de 2016, que aprobó la opinión de relevancia de la iniciativa privada cofinanciada, mantenimiento integral de fiestas y veredas de las vías distritales e instalación de paraquímetros en el distrito de San Isidro. Asimismo, se ha recibido el informe número 596-2016-0400-MSI, de fecha 30 de noviembre de 2016, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto al recurso de reconsideración contra el Acuerdo de Consejo número 119-2016, presentado por los señores regidores Jaime Alba Arroyo, Javier Paíno Estarpati y el regidor Oliver Estarqueos. El informe de asesoría jurídica a conocimiento de los señores regidores y el paso de la acción. Gracias. 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 Se va a tocar, señor alcalde, el punto de nuestra propuesta de que se declare... El informe va a estar a disposición de cada uno de ustedes en la Secretaría General porque la conclusión es por la procedencia del pedido de reconsideración. Sí, pero yo quisiera pedir, por favor, que este punto pase en la orden del día y que se apruebe... Yo discrepo del informe legal, con lo cual creo que este punto deberíamos ponerlo en la orden del día. Y ahí definir si procedo o no en base a tomar conocimiento de ese informe. Me parece que ese es el procedimiento. Bueno, mejor, ¿por qué no revisan el informe legal primero y después tomamos una decisión después? Después, no entiendo, después de... En la próxima sesión. Entonces, este punto tendría que ser agendado en la próxima sesión, ¿no? Para tomar, mientras tanto, no se puede ejecutar. Perfecto. Así es. Digamos, el informe lo revisan, ¿no? Y ya lo podemos discutir en la próxima sesión. Los pasamientos a la agenda lo podemos discutir. Muchas gracias. Señor alcalde, no tenemos más temas de despacho. Pasamos a la estación de informes, porque la secretaria general tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, no tenemos informes. Pasamos a la estación de pedidos. Señor alcalde, tampoco tenemos pedidos. Pasamos al orden del día. Señor alcalde, como punto de orden del día, tenemos el siguiente. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la contratación directa del servicio de mantenimiento de áreas verdes del uso público en el distrito de San Isidro, por la suma de 2.711.328.21 soles, incluidos los impuestos de ley, al configurarse una situación de desabastecimiento por el plazo de ejecución de 120 días calendarios, que con fecha 1 de abril de 2016, la Municipalidad de San Isidro y la empresa Tiempo Verde SAD suscribieron el contrato número 33-2016-MSI para la contratación directa número 004-2016-MSI, servicio de mantenimiento de áreas verdes del uso público en el distrito de San Isidro, cuyo plazo de ejecución de 8 meses pese el 4 de diciembre de 2016, que la Municipalidad de San Isidro con fecha 7 de septiembre de 2016, convocó un procedimiento de selección del concurso público número 004-2016, a fin de contratar el servicio de mantenimiento de las áreas verdes del uso público en el distrito de San Isidro, por un plazo de ejecución de 36 meses, que a través del informe número 003-2016-CB04-2016, el 21 de noviembre de 2016, el Comité de Selección encargado de la conducción del procedimiento de selección del concurso público número 004-2016, informa a la sugerencia de logística y servicios generales la interposición del recurso de operación presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por el Consorcio Vial Urbano, contra el acta de otorgamiento de la Buena Pro de fecha 3 de noviembre de 2016. Asimismo, el Comité señala que ante la interposición del recurso de apelación, el procedimiento de selección ha quedado suspendido para todo efecto, hasta la subsanación del escrito de apelación, o hasta que el Tribunal de Contrataciones del Estado resuelva el recurso. Que el literal C del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 30-225, establece que de manera excepcional, las entidades pueden contratar directamente por un determinado proveedor ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones. Que la sugerencia de logística y servicios generales informa que el recurso de apelación interpuesto por plata de otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección con curso público número 004-2016 para la contratación del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito San Isidro constituye una situación extraordinaria e imprevisible que afecta el cronograma del procedimiento de selección originalmente convocado, por lo que estando al tiempo requerido hasta el perfeccionamiento del contrato y a la próxima conclusión del plazo de ejecución del contrato número 33, se afectaría la continuidad de la prestación del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes. Que la Gerencia de Desarrollo Distrital, según el informe número 580 y número 746 de la Sugerencia de Mantenimiento Urbano e informe número 1135-2016 de la Sugerencia de Logística y Servicios Generales, señala que se encontraría acreditada la ausencia eminente del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de Uso Público en el Distrito de San Isidro, considerando que la Municipalidad estaría facultada por la contratación directa del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de Uso Público por la suma de 2.711.328.21 soles por un plazo de 120 días calendarios. Que con fecha 23 de noviembre de 2016 la Sugerencia de Planeamiento y Presupuesto emitió la Previsión de Crédito Presupuestal número 49-2016 otorgando la cobertura presupuestal respectiva. Que contando con la opinión técnica favorable de la Gerencia de Desarrollo Distrital, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y la opinión legal favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del informe 0590-2016 y el pase de la Gerencia Municipal número 3386-2016 se remiten los antecedentes a Secretaría General. Que la Secretaría General a la vez remite los actuados a las comisiones de regidores respectivas para su pronunciamiento, los mismos que opinan y recomiendan aprobar el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la contratación directa por un plazo de 120 días calendarios para el servicio de mantenimiento de áreas verdes de uso público en el distrito de San Isidro por el monto de 2.711.328.21 soles al configurarse una situación de desabastecimiento. Con el voto mayoritario de las comisiones de asuntos políticos, laborales e informática, así como de la Comisión de Administración, Finanza, Renta y Presupuesto, no así por la Comisión de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad, Obras y Servicios Municipales, quienes votaron 12 en cuenta y uno a favor, encargando a la Secretaría General poner en conocimiento del Consejo los dictámenes para su aprobación. Precisar que en reunión de comisiones conjuntas se acordó que todo lo actuado en el proceso sea remitido al órgano de control interno para que se investigue, determine y asuman responsabilidades aquellos funcionarios o servidores que resulten responsables. Asimismo, que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad, Obras y Servicios Municipales que no aprobaron a favor del proyecto pueden sustentar sus votos tanto a favor como al contra. Tengo tenido que haber una breve exposición por parte de la Gerencia de Administración y Financias. Antes de hacer las intervenciones, le doy el uso de la palabra a la Gerencia de Administración y Financias. Regidores, funcionarios, voy a hacer solamente un tema muy sucinto respecto a lo que ya se expuso en la reunión que tuvimos esta semana en la Comisión de Regidores respectiva. la Comisión de Regidores respectiva básicamente es respecto a la legalidad de esta forma de contratación. Yo escuché sus dudas y sus preocupaciones que me parecen muy valederas y nosotros acá me he permitido hacer un pequeño resumen. En principio, en la propia ley de contrataciones está establecido este artículo, que es el artículo 27, que justamente ante situaciones como las que nos estamos enfrentando establece una forma de contratación que se llama así, contratación directa, que requiere un acuerdo de consejo. Esta, con las disculpas del caso, por la palabra que voy a emplear, no es una contratación a dedo. Como lo señalé, en esta contratación directa se requiere un permiso, que es el permiso que ustedes nos dan, una autorización. Nosotros a la vez hemos hecho un estudio de posibilidades donde hemos invitado a varias empresas, se presentaron cinco empresas sin dado su cotización y hemos elegido aquella de acuerdo a la ley, que es la menor. Entonces, conmigo se descarta cualquier tema del que se pueda llamar de contratación a ley. Por otro lado, hemos solicitado la certificación presupuestal respectiva, hemos acudido a asesoría jurídica para el respectivo informe legal y, asimismo, y eso es muy importante, tal como lo dice la ley y como también acabo de escuchar, va a estar establecido en el proyecto de acuerdo de consejo que ustedes se irán aprobando, todos los actuados, en este caso, se van a derivar a la oficina de autoridad interna para que sean ellos quienes, conforme a ley, establezcan, realicen las investigaciones y determinan responsabilidades si es que las hubieran. Entonces, creo que esto es muy importante porque finalmente la norma, la ley de contrataciones, da una salida a situaciones como las que tenemos, pero también respalde, en este caso, a las autoridades, que son ustedes, con la finalidad de evitar cualquier duda respecto a la actuación que ustedes tienen como autoridades y más bien trasladando a nosotros, los funcionarios, la responsabilidad en caso que hubiésemos incurrido por deligencia o por omisiones en cualquier situación que va en contra de la ley. Dicho esto, por favor, bueno, ya mencioné el artículo 27 de la ley de contrataciones y el artículo 85 del reglamento, ¿no? Aquí, lo que señala básicamente es cuando existe una situación extraordinaria imprevisible, se mencionó, se mencionó esta opinión de la dirección técnica normativa en la cual lo que se señala es que efectivamente una de las causales que objetivamente podrían ser tomadas en cuenta es cuando no se puede otorgar la buena pro. Este es tema muy importante en este caso porque nosotros no podemos otorgar la buena pro porque lo que ha habido es una apelación, ¿no? Una apelación a la cual, por otro lado, tienen derecho los postores. Nosotros no le podemos negar el derecho a los postores de apelar. También es cierto que hemos mencionado, ¿no? Esta situación particular que ha habido en la OCE de que por durante tres días o dos días si me equivoco figuró el expediente de la empresa que apeló como no presentado, ¿no? Y sin embargo eso ya lo han subsanado y el día de hoy nos ha llegado ya el escrito de la OCE con la apelación del postor. Recién el día de hoy. O sea, se dan cuenta que nosotros a veces como funcionarios tenemos que ir actuando e ir avanzando y tomando decisiones corriendo riesgos, ¿no? Porque de repente yo, digamos, por un tema de cuidarme hubiera esperado que recién me notifique la OCE en la apelación para recién iniciar los trámites de desabastecimiento. Sin embargo, nosotros lo iniciamos la semana pasada y bien tomamos conocimiento de que probablemente existió una apelación porque existe un tema que es el tiempo que juega en contra nuestra. ¿No? Este, adelante. Otro tema también que vi que generó dudas adelante, ¿no? Es el tema de lo sucesivo, lo continuo. Y eso yo le quiero agradecer a la Regidora Cecilia Bracamonte que el día de ayer pidió una información a Secretaría General, ¿no? Este, respecto ya a una evaluación que la OCE hizo sobre las contrataciones directas anteriores, ¿no? Y tal como se le alcanzó a la Regidora Cecilia Bracamonte, ¿no? La oficina de teoría jurídica de la municipalidad determinó que dicho informe de la OCE era erróneo y sesgado. Ese informe jurídico fue elevado en su momento a la OCE y la OCE no tuvo ninguna actuación posterior. con lo cual para nosotros como administración ha quedado digamos clara nuestra posición que el informe que la OCE hace a las contrataciones directas, ¿no? Este, realmente fue digamos por lo menos cerró, ¿no? Este, que es lo que señaló nuestro asesor político respectivo. ¿No? Este, y acá tenemos esta opinión ¿no? que emite la dirección técnica normativa en la cual lo que señala es que el tema de las exoneraciones consecutivas ¿no? si procede cuando ocurren hechos o situaciones diferentes a las que originaron dicha exoneración que configuren un desabastecimiento inminente se podrá aprobar una nueva exoneración por esta causal. Como les repito en este caso a diferencia de los casos anteriores la única razón por la cual estamos entrando a una solicitud de autorización para desabastecimiento es la apelación presentada por la empresa Alba. Apelación que a la vez es su derecho a hacerla. Nosotros no podemos limitar este derecho. Respecto a la estimación del tiempo que se ha hecho en esta oportunidad que es de cuatro meses yo lo que he hecho es presentar tres escenarios ¿no? el escenario más positivo considerando la apelación presentada y el escenario más negativo y el intermedio. Vamos a ir al escenario más negativo porque finalmente ese es el que hemos considerado para solicitar los cuatro meses de autorización para el desabastecimiento. Y ese es el escenario en que nos encontramos. La apelación fue presentada el 22 de noviembre miren miren la fecha de presentación de la apelación sin embargo recién el día de hoy 30 de noviembre nos lo notifican entonces ahí nomás cuántos días han transcurrido días en los cuales nosotros no podemos hacer ninguna actuación ¿no? Sin embargo en papeles ¿no? y el punto inicial es ese el 22 de noviembre presentación de la apelación hoy nos notifican de ahí nosotros tenemos tres días para poder contestar y empieza recién el plazo para la OCE de los 35 días calendarios entonces se dan cuenta de que las estimaciones que uno hace de plazos son efectivamente eso son estimaciones porque nosotros no podemos ninguna duda decir a la OCE notifícanos al día siguiente en este caso ellos supuestamente por un error del sistema es que han tenido que corregir algunos actos internamente y recién el día de hoy nos han podido notificar ¿no? y estamos ahí ya con ocho días calendarios que han transcurrido ¿no? y yo quería colocar esto como ejemplo para que ustedes vean pues que uno puede tratar de proyectar escenarios futuros pero son eso son proyecciones hay muchas cosas que no dependen necesariamente del funcionario ¿no? y que suceden y a las cuales uno tiene que afrontar finalmente en este caso en este con este escenario que es el más negativo de la cual se ha considerado que la OCE revoca la buena PRO y que la nueva buena PRO también es apelada ¿no? hemos estimado un plazo de tres meses y veinte días ¿no? y por eso que al final estamos pidiendo los cuatro meses que les hemos solicitado bien aquí hemos colocado algunas preguntas la primera la principal que es si es valido efectuar la contratación directa por desabastecimiento tres veces seguidas y en este comparativo pueden ver las razones de por qué se han hecho bueno se han hecho ya dos contrataciones directas y vamos a entrar a una tercera contratación directa primero por favor la primera contratación directa tiene como justificación la anulidad que se origina a raíz de un oficio del OCE por incorrecta integración de las bases es la primera causal de desabastecimiento la segunda causal de desabastecimiento es por un oficio del OCI en este caso en la cual está advirtiendo deficiencias al concurso público entonces se declara la anulidad en este caso y esa es la causal de desabastecimiento y en este caso y este es un el parte de la 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 OCE ¿no? este es el recurso de apelación presentado por el consorcio vial urbano contra la buena pro del concurso público que como les digo el día de hoy nos han notificado con lo cual queda acreditado que son situaciones totalmente diferentes la segunda pregunta es ¿esta contratación por desabastecimiento es más onerosa para la entidad? y yo les estaba les mencioné ¿no? nuestro contrato actual en áreas verdes es por 845 mil soles mientras la la contratación directa que haríamos por 4 meses es por 677 mil 832 soles en ese sentido no es más oneroso para la entidad ¿no? si es un monto mensual ¿monto mensual? ¿es menos? si es menos bueno vamos a terminar las exposiciones y luego de las exposiciones vienen las preguntas la presente solicitud de contratación directa cuenta con todos los requisitos legales entonces acá nosotros hemos colocado lo que señala el reglamento de la ley de contrataciones ¿no? en la cual y los informes tanto de la gerencia de administración y finanzas como el informe de historia jurídica los requisitos que dice la ley que son el requerimiento de la usuaria los términos de referencia el estudio de mercado la certificación presupuestal el resumen ejecutivo de actuaciones preparatorias el formato de aprobación de expediente de contratación y la inclusión en el plano de contrataciones estas de acá son digamos el expediente de contratación los actuados que tienen que obrar dentro del expediente de contratación y que son los responsables funcionarios y bueno perdón y finalmente el artículo 85 del reglamento que dice en el acuerdo de consejo se debe prever el inicio de las acciones a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios a los servidores en los casos que corresponden que es lo que acá he escuchado precisamente que la Secretaría General ha resumido la glosa que debería ir en el acuerdo de consejo de autorización de desabastecimiento en ese sentido regidores lo primero que tenga claro es que son situaciones diferentes es una apelación que la estimación de plazos la hemos hecho con el escenario más negativo sin embargo es importante señalar que es un escenario que hay fechas y hay plazos que nosotros no los manejamos y que tampoco pueden ser imputables a los funcionarios de ese puesto como ejemplo que la apelación fue presentada el 22 de noviembre y que recién el día de hoy nos llega con lo cual obviamente los plazos para la OCE no corren para nosotros sí como entidad pero para la OCE no corren y eso es algo digamos que está dentro de las prácticas que tenemos que aceptar lo otro es que en cuanto a la responsabilidad que ustedes puedan tener nosotros para eso elaboramos el informe de la Administración y Finanzas también en la teoría jurídica y el acuerdo de consejo sale justamente con la indicación de que los funcionarios que por su actuación hubieran incurrido en responsabilidad que lleve a esto obviamente van a tener que ser investigados y se terminará la responsabilidad eso es todo intervenciones si yo pedí ese documento fue porque la Secretaría General me comunicó que lo habían recibido el 13 de mayo y quería tener conocimiento gracias la región ¿tu o le has pedido la palabra? sí, yo también la región la región la región buenas tardes a todos gracias a la gerenta por repetir otra vez la presentación y el sustento yo un poco comienzo preguntándome ¿qué hubiera pasado si nosotros la Administración nosotros hacíamos los términos de referencia las bases llamábamos a concurso para concesión o para contratación de servicio cualquier modalidad que querramos con seis meses de anticipación o sea qué situación se hubiera dado ahí no hubiera sido que no tendríamos ninguno de estos problemas ahora poniendo un ejemplo nosotros entramos en febrero del 2015 enero del 2015 si ya ahí hubiéramos tenido las bases listas para la nueva para la renovación de la concesión que comenzó en 2005 y que acababa el 8 de agosto del 2015 si lo hubiéramos tenido listo en febrero digamos llamado a concurso no hubiera sido que no estábamos con toda esa presión de tiempo que se me vence el contrato que tengo que declarar emergencia pregunta previa ¿puedo decir si por favor? si agradezco el regidor su pregunta bueno como ustedes saben yo soy funcionaria de la gestión anterior he trabajado en la administración tributaria y en la gestión anterior existió en el año 2014 una comisión de funcionarios que tenían que elaborar toda la parte técnica para este proceso sería bueno yo no sé si OSI ha ido a investigar hasta esa fecha si esos funcionarios hicieron su trabajo porque efectivamente y lo puedo decir porque esa fue mi opinión que en su momento vertí tanto a los regidores como a los funcionarios de que teníamos que dejar algo a la gestión siguiente porque no había forma de que una gestión nueva pueda elaborar un término de referencia porque nunca o sea la calle la parte operativa no es algo que se pueda digamos conocer de un día para otro pero además en este tema de la limpieza pública sobre todo hay temas muy técnicos en el caso del área verde y yo lo comenté en la reunión anterior la densidad del área usuaria para que que las áreas verdes estén en una calidad a uno que es lo que ellos quieren ellos tienen digamos un nivel de requerimiento el ciudadano sanicitrino no está dispuesto a pagar todo eso porque es un punto caro pero independientemente del ciudadano sanicitrino lo cierto que en el estudio de mercado que hicimos este año ha salido que ni siquiera las empresas estaban dispuestas a invertir eso que nosotros queríamos tal es así que tuvimos que rebajar la cantidad de máquinas que estaba pidiendo el área usuaria o sea una de las razones por las cuales digamos el destino de mercado tomó más tiempo del que se pensó que se iba a tomar es eso nadie nos quiso cotizar hemos debido tener este tema por supuesto hemos debido tenerlo en el 2014 y hay resolución una resolución de la Terencia Municipal de 2014 donde signa funcionarios lo que debieron hacer un papel prohibido a que esta gestión no recibió ninguna información al respecto es que empiezan todas estas situaciones en las cuales finalmente nos encontramos el día de hoy claro bueno pero igual hago la pregunta porque la gestión privada yo digo es usual que cuando hay temas que requieren de más preparación uno se toma el tiempo hay ferias mineras que se organizan con 3, 4 años de anticipación las de Arequipa Perú hoy ya están programando la del 2019 Panamericanos etc entonces así esa pregunta porque porque claro nosotros hemos entrado perdón y no hay peor decisión que la que se toma cuando uno está con el plazo de vencimiento o sea eso está clarísimo pero bueno en fin así esa pregunta porque desde que comenzamos hace dos años y ya lo dije esto en comisiones hemos apoyado hemos entendido la figura hemos entrado con estos argumentos de que las variables son externas de que OCE de que las impugnaciones que nosotros no podemos hacer nada en eso y efectivamente ya van dos veces que aprobamos extensiones y contrataciones directas ya sé que no se le debe llamar asignaciones a dedo pero básicamente son eso y eso es lamentablemente lo que está pasando acá entonces lamentablemente esta oportunidad que ya es la tercera si lo vemos técnicamente en verdad la segunda la segunda con con las nuevas digamos o sea se está acá configurando pues un continuo justamente lo que acaba de argumentar que no es así pero si lo vemos desde otra perspectiva estamos por tercera vez asignando directamente un contrato con 50% de incremento de precios si pues ha bajado un poquito pero la primera en el 2014 fue un incremento de 50% que yo también aprovecho porque estoy de acuerdo pues yo entiendo veniendo del sector privado que cuando uno tiene una concesión de 10 años los servicios se desactualizan y obviamente por eso había déficit de máquinas de control y todo salía mal porque claro estábamos basados en un recojo de residuos de 100 toneladas ahora son 150 obviamente sufre yo entendía perfectamente y por eso apoyé en este consejo que se incrementen los precios pero ahora ya estamos pues a la tercera y otra vez asignando dando contratación directa los términos en la burocracia pública son lindos a veces y eso me pone a mi muy incómodo como ya lo dije en la comisión y estamos quedando mal o sea acá San Isidro uno de los mejores distritos está dos años sentado acá y no solucionando bien un problema asignando por emergencias no hay mucho de extraordinario ni imprevisible en esto esto era totalmente previsible y es ordinario así como lo veo ahora después de dos años entonces eso es lo que un poco quería comentar en sustento de lo que voy a contar yo sé que nadie tiene realmente la culpa al 100% pero si la tenemos todos y ustedes y nosotros esto tiene que cambiar hay que hacer algo por ahí hablábamos con el presidente alcalde de un par de ideas que podrían cambiar ciertas normas no sé hay que ser creativos pero esto tiene que cambiar no podemos andar de emergencia en emergencia y decir que bueno las cosas son así y este es el Perú y chau gracias señor alcalde señores regidores realmente estamos llegando al punto que nuevamente tenemos que evaluar una situación que se pudo prever y ahí coincido con el regidor Stark en ese sentido estamos hablando de un continuum de hechos un continuum de errores probablemente un continuum de desaciertos en el momento de tomar la decisión de que camino seguir al principio y todo esto nos lleva a una situación extrema nuevamente yo en las comisiones también fijé mi posición al respecto porque es bueno recordar que es lo que pasó y que se dijo en su momento para enrumbar a una exitosa contratación de estos servicios la administración decidió seguir un camino y que a todas luces no ha sido exitoso en absoluto estamos ahora ante una situación que todos habíamos previsto habíamos advertido en su momento y lamentablemente pues se siguen cumpliendo que esto probablemente siga siendo un espiral y nos siga llevando a una tercera a una cuarta a una tercera ahora a una cuarta lamentablemente es así y no podemos y aquí discrepo de la doctora gerente de administración que se tratan de hechos diferentes aquí estamos hablando del servicio de cuidado de parques y jardines y probablemente vamos a hablar del servicio de recojo de residuos sólidos es lo mismo que se han presentado diferentes situaciones esa es otra cosa pero estamos hablando de lo mismo estamos hablando de que el consejo autorice a la administración a contratar directamente un servicio entonces cuando nos ponemos frente a una situación como esta tenemos que ser rigurosos en el análisis legal y aquí no existe a mi criterio ¿no? algo que es imprevisible y algo que es excepcional aquí ya hay responsabilidades y no las señalo yo el órgano de control institucional ya ha determinado que existen responsabilidades el órgano supervisión de contratación del estado ya ha dicho que hay serias deficiencias en el proceso de las adjudicaciones directas que se han hecho anteriores a esto yo no yo no puedo entender como la gerente nos señala que un informe legal nuestro va a rebatir lo que dice el órgano supervisión de contratación del estado y que la opinión del órgano supervisión de contratación del estado no no tiene sustento eso es lo que nos ha dicho ahora y que como tiene un informe legal nosotros tomemos en cuenta para decidir una situación como esta yo la verdad estoy más preocupado ahora porque precisamente el órgano de supervisión de contratación del estado es el ente rector de estos procesos y es digamos la opinión de la OCE un poco el derrotero que hay que seguir para no seguir cometiendo los mismos errores aquí existen dos caminos se va a someter se puede aprobar o desaprobar que se contate directamente pero también existe un tercer camino que es el de desarrollar esas actividades de forma directa como institución como municipal existe ese camino digo que existe ese camino puede ser descartado también en la relación de los informes que usted ha presentado no existe un informe que nos diga que la municipalidad de San Isidro no puede cumplir con realizar estas labores en forma directa y lo advierto en esta sesión por intermedio del alcance no existe ese informe que descarte ese camino y eso va a ser materia de una observación en forma posterior ustedes no evaluaron bien y no descartaron a través de un informe técnico ese camino debidamente sustentado debidamente sustentado y en ese sentido tenemos que ser muy claros y muy precisos un informe específico en este caso en este momento que nos diga la municipalidad no puede asumir esto entonces aquí no solamente estamos frente a una situación en la cual no se están cumpliendo en mi opinión con la ley de contrataciones del Estado con los reglamentos de esa ley y además no se está sustentando bien el no seguir un camino que existe que existe que es asumir esa actividad como propia con lo cual mi voto mi voto en esta solicitud va a ser en contra y lo sustento de esta manera señora señor alcalde señor regidores señores vecinos ¿Quieres por su nombre de las dos? ¿Qué sustento? ¿Qué sustento? ¿Qué sustento? Bueno antes que nada obviamente todos estamos de acuerdo en que esta es una situación extrema y que nadie quiere por supuesto tomar decisiones bajo estas premisas en el futuro creo que el hecho de deslindar responsabilidades para los funcionarios por acción o visión es un tema en el fuero interno que es importante para curarnos en salud no solo para estos procesos sino para futuros y no en temas tan álgidos como el tema que no es este de parques y caminos también el recobo de sólidos o podría ser seguridad ciudadana sin embargo el postulado o la posibilidad hipotética y remota y negada de que San Isidro puede prestar el servicio directamente y luego contar desde el año 2005 hubo un contrato firmado para tercerizar yo he sido regido en anteriores ocasiones cuando se prestaba el servicio con unas unidades de Tustra en el año 74 yo fui regidor del 1999 al 2002 y se determinó como lo han hecho de los 43 distritos cerca del 80% que el caso de basura tendría que ser tercerizado para empresas que manejan residuos sólidos residuos radioactivos residuos de hospitales y tal porque si no implicaría nosotros tener una masa adicional de empleados obreros y gente especializada para un tema que los presta en terceros obviamente sería volver entonces esa hipótesis que por supuesto yo también puedo pensar que venga una persona enodón de un dinero para hacer un tema es una hipótesis no ni siquiera remota es negada porque todo el mundo está yendo hacia la tercera estación de ese tema ahora si considero que por ejemplo la OCE que tampoco es infalible es una instancia superior pero estamos dando cuenta que se cae el sistema que notifica fuera de procesos entonces no es infalible y yo en todo caso esta decisión la respeto por la institución de donde proviene pero yo el modus operandi por supuesto que yo presentaría una queja formal y haría que nos envíe una carta donde taxativamente diga que el sistema se cayó durante tres días y por eso ha sido notificada afuera pero por ejemplo hemos sido previsores o han sido previsores y eso te felicito en pensar y tomar contacto para que le digan que efectivamente el tema si hoy hubiera sido notificado nosotros hubiéramos esperado los trámites regulares sería imposible tomar la decisión porque recién estaríamos tomando o sea esta decisión después del advertencimiento del plazo ahora estamos hablando de un plazo de extensión de cuatro meses no de un año y estamos trabajando sobre la base de que dentro de las propuestas cuantitativas estamos hablando de una que es más barata que no sea la posición de la que ganó pero lo que yo les quiero decir es que nadie nadie acá está contento y que si hoy estamos hablando de una medida extrema no solo con esto proyectándonos a la misma vamos a estar de una emergencia y de súper extrema si incluimos en desabastecimiento no solo de parques y jardines sino eso sería una irresponsabilidad entonces sustentar yo en este momento yo me abstendría de sustentar algo que fuera lesivo contra los vecinos contra nuestras familias con nuestro entorno simplemente por entrar en casualidades y solo este tomar en consideración temas formales y todo estoy de acuerdo a que hacer una investigación si es ineptitud si es decida si es ignorancia si es mala leche o lo que fuera de las personas que no hacen bien los términos de referencia para que no sean básicamente fluidos no solo estos temas activos sino todos eso es lo óptimo pero no estamos en un país que es perfecto o sea basta leer los titulares de todos los periódicos para que vean que todas las noticias son buenas o malas nosotros estamos pretendiendo ser suiza ¿no? que todo funcione como un reloj o sea digital y milimétrico y perfectamente es un tema donde estamos plagados de este tema que hoy amerita que estemos sentados evaluando un tema algio un tema que es totalmente sensible un tema que verdaderamente rebote contra la calidad de vida de los vecinos hoy hemos visto el tema de una antena y nos damos cuenta ¿no? que por ejemplo han desregularizado el tema de la antena y nosotros simplemente presentan el tema y en 48 horas si no se hace su posición es su licencia automática y es un tema que de repente por ignorancia los vecinos piensan que es un tema donde nosotros no hemos tomado la debida cautelita y no tienen idea de lo que es la normativa entonces apuntemos a lo siguiente primero yo estoy voy a votar totalmente a jugar por esto y por el tema del viernes porque lo peor Jaime lo peor la emergencia no es nuestra o sea lo que puede venir a consecuencia de que el desabastecimiento y no que pasen 15 días sin que se rejoja la basura en un caso que no se atingan los parques ese sería la deba que es el peor regalo en la vida que podemos hacer nuestro distrito de los vecinos que nos eligieron o no nos eligieron y acá no es cuestión de la respuesta voy a decir no fui yo fui funcionario todos todos los que estamos acá somos parte de la gestión edilicia y a mí me parece verdaderamente una irresponsabilidad ¿no? estar proponiendo que navegamos ahorita que estamos en un lado hasta acá en un mar de conjeturas de cuál es la alternativa yo te lo digo pues solamente vos sí conozco porque yo estuve en la época en que se decidió tercerizar el tema de la subida y efectivamente se hizo en el 2005 ¿cuál fue el error? lo hicieron a 10 años y efectivamente lo que hizo a los 10 años ya eran caseritos no había entusias en las penales el servicio empezó a declinar y por supuesto los valores y los términos de referencia de ese entonces aplicarlos ahora es obvio notaron la organización del dólar y notaron la cantidad de tonelaje de basura diaria era de 100 ahora de 150 eran otras de la cantidad de vecinos y obviamente la vida se carece los departamentos costaban la cuarta parte de lo que costaban ahora entonces no es cuestión de solo ir al pasado a ver a no era más barato por supuesto pero el servicio también era pésimo entonces yo lo que creo acá es que hay que tomar conciencia de qué es lo que estamos votando acá como yo lo dije en la comisión no es si los carros de Cerrado va a ser Nissan o Toyota eso para mí resulta irrelevante que ganen el menor precio porque para mí son exactamente acá estamos tomando la determinación de cómo vamos a recoger la basura en este caso de ver el tema de Parques y Jardines por los próximos cuatro meses no es a las calendas griegas esto es una coyuntura importantísima es una coyuntura donde nosotros vamos a hacer una culpa donde se hay que tomar las cartas en el asunto para que este tema no se vuelva a repetir nunca más en la vida y lo que hay que tomar Jessica en consideración es que todas estas contingencias que tú estás viendo que aparecen con la voz, etc. van a aparecer el modus operandi en el verbo es el que no habla impugna ¿no? o sea, denuncia esa es la forma toda la vida entonces tenemos que saber que ese es el modus operandi de las empresas serias o no serias y que este es un tema verdaderamente que aquí tomamos con pinza con guante y seda para analizarlo y ser conscientes que tenemos que asumir la responsabilidad muchas gracias disculpen la extensión por la noción sin ánimo de debatir pero creo que tenemos que precisar bien el consejo es un una estancia de fiscalización y de legislación normativa nosotros nosotros no somos la administración por el intermedio del señor alcalde la administración no la dirige el señor alcalde a través de la gerencia municipal correcto entonces no confundamos las cosas nosotros no somos la administración correcto cada uno tiene sus funciones dentro de la estructura y algo que no tenemos que olvidarnos que nosotros somos administradores responsables de la gestión de los recursos públicos y como tal tenemos que someternos a las normas nos gusten o no nos gusten nos parezcan engorrosas o no tenemos que someternos porque aquí se gestionan recursos públicos y cualquier decisión que tomemos nosotros a favor o en contra y tiene una implicancia económica genera una responsabilidad ¿no? de carácter de gestión pública y de manejo de recursos entonces creo que debemos ser muy conscientes en eso y aquí no se trata de verificar si queremos o no brindarle un servicio al vecino todos estamos de acuerdo con que hay que darle el mejor servicio al vecino no confundamos las cosas aquí estamos para que el vecino reciba un servicio de calidad en el marco de la ley y esa es nuestra función como legislación gracias a la pero obviamente yo Jaime cada vez que hablo hablo en el marco de la ley perdón tú me estás agradeciendo en el marco de la ley y cuando termina tu alocución quiere decir a quien estás en este momento te voy a decir a todos yo lo que digo una cosa hay responsabilidades y yo hago alusión tú dices vamos a prestar el mejor servicio y como un postulado para decir que no está considerado es que nosotros podamos hacer el servicio directo bueno nada más alejado nada más alejado que le excelencia el servicio con la prestación de alguien que no esté en capacidad de hacerlo nada más pero esto no es el modelo solamente yo no estoy postulando que lo tomemos directamente lo que estoy diciendo es que esa posibilidad tiene que quedar técnicamente descartada y eso es lo que no existe correcto no es parte de un informe general no por ahí puede haber un párrafo sueldo no tiene que haber un sustento mucho más técnico no tenemos vehículos no tenemos etcétera un informe mucho más técnico no estoy abogando por esa opción sino que hay que cumplir con los requisitos nada más yo lo único que veo que pasa acá y no pasa solo en esta sesión sino pasa muy seguido es que algunos regidores se ponen los supuestos que no estamos tocando ahorita creo que todos tenemos presente ya pueden presentar un sustento un informe con absolutamente toma más tiempo si ok lo quieren hacer ahora no me parece tampoco el momento para hacerlo y con eso estoy de acuerdo con el regidor Rodríguez Larraín lo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta no es solamente las tres opciones que ha dado el regidor Alba de si esto votamos a favor o en contra o si vemos si es que el distrito o el municipio lo podría hacer sino también la consecuencia de votar en contra y lo que esto puede conllevar y ver en este momento cuál es el problema menor porque yo no creo que nadie acá esté pensando feliz en votar a favor o en contra ni nada es más que voten en contra también me imagino que van a tener una sensación de si están haciendo bien o no porque a nadie le queda muy clara la situación ¿por qué? porque necesitamos que se investigue lo que ha pasado este día de hoy lamentablemente como bien lo menciona el regidor Alba nosotros estamos acá para fiscalizar y para regular en ordenanzas no estamos en la gestión día a día la única información con la que contamos para tomar este tipo de decisiones es la que se nos presente en comisión y las que podemos solicitar ni en comisión ni en sesión la podemos solicitar en cualquier momento porque nuestro cargo es fiscalizado entonces yo me pregunto por qué estas cuestiones no se han consultado antes por los que tienen dudas tal vez y la tenían un poco más claras que personas como yo que en este sentido no la tengo tan clara porque soy una mera vecina y voy aprendiendo y trato de ponerme al día y empaparme y pedir la información que creo que es pertinente para tomar mis decisiones teniendo los informes entonces nuevamente pediría que en este tipo de casos siento que se está viendo más un tema político que lo que tenemos que ver bien que es el bienestar de los vecinos y ver en esta situación cuál es el mal peor yo pido que se haga una investigación de qué es lo que ha sucedido realmente si hay responsabilidades o no que lo verifique la OSI para ver qué está pasando y que se tomen como se está tomando al parecer en este caso porque nuevamente yo no sé qué va a pasar las previsiones de los tiempos si se va a apelar o no y siempre ponernos en la peor situación porque como bien dice acá el regidor siempre van a haber apelaciones siempre se va a ir a los que no no tienen una decisión favorable para ellos entonces no creo que solamente se debe pensar si se debe votar a favor o no creo que se debe tener en cuenta lo que vendría después si se vota en contra y cómo dejaríamos el distrito y a mí eso me parece mucho peor que tomar el mal menor en este caso que para mí es la contratación directa que como bien nos han señalado es lo que va a lograr que podamos continuar si no este proceso Dios sabe cuánto tiempo va a tener vamos a tener un distrito en caos que no creo que nadie quiera llegar a eso y se van a tener que tomar peores cartas en el asunto que tal vez ni siquiera nosotros las tengamos que tomar gracias en la línea de sustentar posiciones quisiera exponer lo siguiente se nos ha presentado el día de hoy algunas explicaciones acerca de las observaciones que hicimos durante la comisión en la cual yo voté en contra voté en contra porque me pareció que no estaba completamente o correctamente o concisamente sustentado el por qué estamos haciendo una contratación directa la exposición de la doctora ha estado muy buena si se han tocado los puntos que discutimos sin embargo aquí a mí me parece que está faltando algo muy importante que es la versión de la OCE la OCE ha presentado su escrito en algunos casos en otros casos no como bien lo observó la dirigidora a Camonte nosotros presentamos un escrito la OCE no respondió entonces la OCE para mí mis lecturas y mi búsqueda de información acerca de este asunto la OCE no tengo la versión de la otra parte tengo solamente la versión de la gerencia y los administradores por lo tanto no me llego a poder decidirme acerca de qué lado tomar si tomar el lado en contra y dejar que pues se acumule la basura y se acumule la maleza y se acumule el desmonte y etc o votar a favor para que correctamente como dice el regidor Rodríguez Larraín y la regidora Granata no se acumule la basura y los vecinos no tengan que engadar en un mar de plantas mal cortadas no me queda claro ni una posición ni la otra entonces yo voy a tener que ascender pero quiero dejar sentado en el acta de que no estoy tomando ni la posición de la OCE siendo el órgano rector a mí me parece que no se ha comportado correctamente y no estoy tomando la posición de la compra directa abstengo por falta de información gracias buenas tardes a todos definitivamente no es una decisión fácil no hoy día nos convocan para de alguna manera tomar una decisión que a todas luces no es fácil pero que teniendo un sentido de responsabilidad más o menos sabemos por dónde ir yo no manifesté en las comisiones ni desagrado ni indignación de que este proceso no se haya podido cerrar inclusive fui el regidor que sugirió que se incluyera digamos en este acuerdo que se oficiara todo el órgano de control para que determine las responsabilidades de funcionarios que hubieran cometido un tipo de responsabilidades y ahí estaba utilizando mi derecho a fiscalizar como regidor yo no puedo determinar responsabilidades yo no tengo la capacidad para hacerlo y tampoco lo debo hacer para eso está el órgano de control interno y posteriormente se determinarán las responsabilidades hoy en día me trae la administración a mí una decisión en la que yo tengo que votar si es que se sigue contratando de manera directa un servicio de mantenimiento de parques y jardines o simplemente voto en contra y ahí es más que nada apelar a un sentido de responsabilidad y un sentido de responsabilidad de cada uno frente a los vecinos que finalmente es a quien nosotros nos debemos y nos han puesto hoy día acá para que tomemos este tipo de decisiones difíciles difíciles y hasta injustas entiendo la posición del regidor para ir porque definitivamente a uno lo pone en una situación complicada pero finalmente estamos acá para eso y asumimos el cargo sabiendo que venían este tipo de situaciones yo le pido por favor al señor alcalde que se tome todas las medidas el caso que se investigue se herramienta esto el horno del control interno para que se determinen las responsabilidades invoco a mis compañeros regidores a un sentido de responsabilidad no podemos dejar desabastecido el distrito sin el mantenimiento de parques y jardines tenemos más de 40 parques y jardines y un montón de maleza y tenemos que apoyar votando tenemos o debemos mejor dicho apoyar con la continuación de este servicio para que el distrito siga teniendo este gran servicio que tenemos hoy en día y que finalmente nos hace tener los parques y jardines y que finalmente podemos gozar todos los fines de semana no es una decisión difícil vuelvo a repetirla pero tenemos que tomarla y finalmente no tenemos otra opción por el bien de los vecinos tenía una pregunta en respecto a un poco y cuando nada se pregunta a otro lo que es que no es es que no es porque no es que no es que no es Gracias. ¿Es correcto? En los comparativos mencionaste los tres montos, pero me quedó la duda respecto al monto mensual de la concesión, que resulta ser menudo. ¿Es correcto? Entonces, para esta posible directa de cuatro meses, nos han ofertado $677.832. Con esta directa, en realidad, es más económica que el contrato actual. Solamente resaltar que se está tomando la cotización más, de las cotizaciones que se tienen, la más baja. Es importante tener en cuenta eso, porque a la posibilidad de haber tenido una cotización menor, indistintamente sea la empresa, digamos, hubiésemos tomado de solución. Solamente para hacer la acción. Bueno, muchas gracias. Pasamos al voto. Se somete a votación aprobar el proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la contratación directa del servicio de mantenimiento de áreas verdes y de uso público en el distrito de San Isidro. Gracias. 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 Pasamos al voto. Se somete a votación aprobar el proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la contratación directa del servicio de mantenimiento de áreas verdes y de uso público en el distrito de San Isidro por la suma de 2.711.3 millones. 328.21 soles, incluidos los impuestos de ley, al configurarse una situación de desabastecimiento por el plazo de ejecución de 120 días calendario. Y remitir todo lo actuado en este proceso al órgano de control institucional para que efectúe una acción de control del proceso de selección. Para que se investigue y determine las responsabilidades de aquellos funcionarios o servidores que resulten responsables. Gracias. 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 Gracias.